¡Vecinas! ¡Con un cuchillo! ¡Con un cuchillito! En un día señalado entre las dos y las tres, se mataron los dos hombres de la mano. Que una cosa tan pequeña como una pistola o un cuchillo pueda acabar con la vida de un hombre que es un toro. ¡No callaría nunca! Que por tu valor merezca tener nuestra compañía. ¡No se despierte un pájaro! ¡Y la brisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Desde aquí! ¡Yo me iré sola! ¡Vete! ¡Quiero que te vuelvas! La mujer trata de averiguar el sentido de su agitación, pero sin respuesta. Ante la presión, Leonardo se levanta y se marcha ofuscando. Porque el novio es un palomón con todo el pecho de brasa y espera al campo el rumor de la sangre derramada. Giraba, giraba la rueda, giraba, giraba la rueda, y el agua pasaba, pasaba, y el agua pasaba, pasaba. Porque llega tu boda, porque llega tu boda, porque llega tu boda, deja que relumbre la boda, deja que relumbre la boda. Y el otro me arrastró como una ola de mar, como la cabezada de un mulo. Llevaba jinete. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo vi? Pero yo tengo orgullo, y por eso me caso, y me encerraré con mi marido, a quien he de querer por encima de todo. Que no piso el agua, que no piso el agua, el agua era negra. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes?